La implementación de equipos en ganadería de leche es constante. El doctor Rosalino del Tambo Bus en Itapúa explica las ventajas del uso del cepillo de mano para la limpieza de ubres de las vacas antes del ordeño. El feature cow es un cepillo que nosotros usamos para la limpieza y desinfección de la ubres. Entonces este tiene un producto que se evapora rápido y también secamos con el mismo cepillo. Desde que incorporamos nosotros esto fue mucho más rápido el ordeño, disminuimos mucho las células somáticas, también disminuimos casos de animales con hiperkeratosis, disminuimos las células somáticas, todo por la higiene y fue mucho más rápido el ordeño. Actualmente estamos con menos de 200.000 de células somáticas en el Tambo. En la cooperativa ellos ya multan a partir de 500.000 y nosotros estamos en 200.000. Rutina de limpieza y orden. Y entra el animal, tenemos 10 bajadas cada lado. Una persona hace despunte a todas las vacas para estimular, sacar toda la leche residual del ordeño anterior. Y a la par ya va otra persona limpiando y secando, limpiando y secando. La persona que va haciendo el despunte termina los 10 animales y viene y coloca la pezonera. El ordeño dura aproximadamente 4 o 5 minutos. Retirado automático, saca la pezonera y ahí otra persona con un sellador. Y ahí va pasando los animales. El porcentaje de mastitis antes teníamos de 200, teníamos un 5%, ahora tenemos mucho menos. Lo que 1 o 2% por ahí tenemos. Ya no utilizan toallitas en la sala de orden. Por el tema que desinfecta bien y seca bien en la hora de hacer una buena limpieza de las ures. Ahí disminuimos muchísimo. Antes estábamos con el predipin y toallita. Entonces el problema de la toallita es que tenemos que usar individual por vaca, tenemos que limpiar. Entonces era complicado mucho más. Esto no. Esto va de uno, va pasando, limpiando y sacando. No se nos veía. No se veía. No se veía. No se veía.